Cualquier alumno que estudia alguna ciencia de la salud va a acordar que aprenden acerca de los órganos y los sistemas del cuerpo. Entre ellos, aprenden de la piel. Es decir, la piel es un órgano que pertenece a un sistema que protege al cuerpo, regula la temperatura, es el contacto con el mundo exterior. También aprenden acerca de los pulmones, los alveolos, lo que se relaciona con el aire, lo que respiramos. Y ustedes saben que el aire es a veces muy tóxico. Por eso también le decimos a las personas que no fumen, porque esta es una manera como nuestro cuerpo se relaciona con el ambiente exterior. Y esta semana también aprendimos por medio del doctor Alba que lo que nosotros comemos se relaciona con más bacteria adentro de nuestros intestinos que cualquier parte de nuestro cuerpo. La microbiótica intestinal, diez veces más células adentro de la bacteria que afuera en otra parte del cuerpo. ¿Pero qué me pueden decir acerca de los músculos? ¿Para qué sirven los músculos del cuerpo, el músculo esquelético? ¿Es solo para fuerza? ¿Para mover las cosas? Pues una doctora muy brillante en la Universidad de Copenhagen, en Dinamarca años atrás, empezó a investigar y publicó una serie de artículos donde se daban cuenta que aunque sabíamos que pasaba con el músculo antes del ejercicio y después del ejercicio, durante el ejercicio no teníamos una idea de lo que estaba sucediendo. Pero ella se dio cuenta que había una cantidad incrementada de comunicación que estaba sucediendo. Es decir, los músculos mandan señales, mioquinas en especial, que se comunican con el cuerpo para usar la energía, para regular procesos. Y sabíamos nosotros en ese tiempo que el ejercicio protegía el corazón, pero ahora hemos visto que por la actividad y la cascada hormonal que sucede durante el ejercicio, pasa todo tipo de procesos para proteger al cuerpo, que nos protegen en realidad de la mayoría de las enfermedades, como dijo el doctor Flores, con la resistencia a insulina. Es decir, el cuerpo le dice a los músculos, al crear mitocondria, usen la energía, permitan que la glucosa entre para liberar energía para procesos del cuerpo. Miren este estudio que se creó años atrás, donde se mostraba que poquito en realidad usamos los músculos, para que tengan una idea. A la extrema izquierda tenemos que estar acostados, luego sentar, luego estar parado. Pero al extremo derecho está subir escalones, subir escalones. Y al lado de ahí está sentadillas. Todos hemos nacido con la habilidad de hacer una sentadilla. Algunos han perdido estabilidad, aunque en países como India, así trabajan, así comen, así preparan los alimentos. Pero unos investigadores muy inteligentes años atrás descubrieron que la habilidad de subir y bajar de esta posición puede alargar tu vida tres años más. En realidad, el problema es que la mayoría no podemos hacer esto y volver a pararnos, porque estamos arruinados por el sentar. Sí, es decir, cuando el doctor Levin de la clínica Mayo publicó el estudio que decía directamente, el sentar demasiado mata a las personas, no estaban jugando. Él descubrió con un mapa de calor, que poquito movimiento hacemos en una semana. El azul es sedentario. Hay muy pocos lugares donde están arruinados, ¿verdad? Las personas no hacemos suficiente movimiento en una semana. Y hace poquito, acaba de publicar John Hopkins, un estudio que mostraba que el matar, perdón, el sentarte te estaba matando de 14 diferentes enfermedades. ¿Ok? ¿Cuáles enfermedades? Ahí ven las enfermedades relacionadas con la falta de actividad física. Es decir, los músculos están adormecidos la mayoría del día. En México tenemos estudios claros que muestran que el sedentarismo está relacionado directamente con la obesidad y la diabetes. ¿Verdad? Y los doctores han dicho que el mensaje es bien sencillo, dicen. Y muy directo. Deberíamos de movernos más. ¿Verdad? Cuanto menos tiempo estás sentado, mejor para tu salud. Pero nos sentamos para todo, para viajar, para esperar el viaje, para que nos lleven del aeropuerto a nuestra casa. Nos sentamos en el trabajo, nos sentamos para estudiar, nos sentamos para hacer ejercicio, nos sentamos para cortar el césped. Estamos sentados para ver películas, para ver tele, estamos sentados en el salón, están sentados en la iglesia. ¿Verdad? Y la actividad física cada día baja más. El estudio de la carga global de enfermedad demostró claramente que el 40% de la población mundial no se mueve. ¿Verdad? Y en algunos países como Brasil es casi 50%, Irak es 70%. ¿Ok? Y más importante, 8 de cada 10 adolescentes no se mueven suficiente. Y este estudio nos demuestra claramente que las personas que se movían, los adolescentes, con el ejército de Escocia, que se movían menos 30 años después, tenían tres veces más propensidad de tener una discapacidad. Y la discapacidad más seria que sufrían los jóvenes por no moverse en 30 años era discapacidad mental. ¿Correcto? Entonces, el mover, el moverse es el concepto. Si usted no se está moviendo, se está muriendo. ¿Sí? Y lo que quiero que aprendan, y lo que hemos aprendido esta semana, ¿verdad? Es que el movimiento es medicina. Claramente ahí dicen los estudios, el ejercicio es medicina. Los doctores, los profesionales de la salud deberían de prescribir el ejercicio en vez de la pastilla cuando es posible. Porque es la cura para 26 diferentes tipos de enfermedades crónico-degenerativas. Muchas gracias. 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 Gracias.